Una invitada muy especial, Felivia Mejía, quien es co-editora de Foro Forbes Mujeres Poderosas. Bienvenida y buenas tardes. Hola chicas, Felicia, muchas gracias, Farid, por esta presentación tan bonita. Y vengo a hablarles de un evento que nos tienen muy entusiasmados en Forbes, y es nuestro cuarto foro Mujeres Poderosas. Que esta vez, cuando estaba leyendo la información, veo que involucra también a hombres, que van a ser invitados, vamos a hablar de esto. Ustedes han hecho una gran labor, a través de esto de Mujeres Poderosas, han venido destacando el rol de algunas mujeres con incidencia en diferentes sectores de la vida pública nacional. Pero ahora en este foro, ¿cuál es el objetivo? ¿Y por qué integran hombres? Bueno, siempre integramos hombres porque practicamos con el ejemplo. Muy bien, aunque ellos sean minoría, aunque ellos sean minoría, muy bien. Pero no los dejamos fuera porque hay que involucrarlos para poder lograr estos objetivos que tenemos de igualdad. Y este año el tema central del evento es el encuentro de las generaciones. Y por primera vez tenemos un panel integrado por adolescentes. Muy interesante. Para conocer la visión que tiene la juventud de nuestro país sobre las problemáticas sociales, qué les inquieta, qué soluciones plantean, qué salidas les den a la situación de equidad de género en el país, de medio ambiente, del empleo juvenil. O sea, vamos a abarcar muchísimos temas con ello. Y esa es como la parte diferenciadora de este año. O sea, ustedes quieren determinar cuáles son los nuevos modelos de pensamiento en una nueva generación. ¿Van a ser? ¿Cómo van a realizar este foro? ¿Con una especie? ¿Van a participar? ¿Van a tener talleres? ¿O van a tener conferencias magistrales únicamente? Bueno, la jornada es el jueves 26 de julio, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Hotel Catalonia. Y vamos a tener toda una agenda de paneles y conferencias con invitadas de Latinoamérica, también con líderes nacionales, en los que vamos a tratar temas como, por ejemplo, menos barbies y más computadoras. Es una conferencia que va a tener Luisa Carvalho, la directora regional de ONU Mujeres para América Latina. Esa necesidad que hay de involucrar a las niñas en los temas de ciencia, de tecnología, porque no solamente se les relegan a veces, o estamos quizás pensando más siempre para temas de artes o de humanidades, pues no, las niñas también pueden otros tipos de temas. Claro, es interesante en esos aspectos. Porque sí, por ejemplo, también tenemos una conferencia sobre la nutrición como motor de salud y desarrollo. Muy importante, sobre todo en este país, donde tenemos una gran cantidad de personas que padecen de diabetes desde muy temprana edad y sufren las consecuencias ya cuando entran a la edad madura sin ningún tipo de conciencia. Y que hay un problema de desnutrición, porque eso es una desnutrición. Y también, claro, por supuesto. Y cómo llevar una vida sana influye en todos los aspectos. Así es, así es. Hasta en el desenvolvimiento cotidiano, hasta en tu ánimo. En todo. Tu forma de desenvolverte en el área laboral, familiar, todo eso tiene que ver. Y una conferencia que me gusta mucho y es la raíz del cambio que necesitamos. Esta la va a dictar Rosy Orozco, que es una activista social especializada en la lucha contra la trata de personas, que ya viene desde México. Y un panel con el título de la creatividad, un factor de empoderamiento. Eso va a ser a partir del jueves, todo el fin de semana. Es un día. Es un día, de 8 a 12 de la tarde. Pero una pregunta, ¿ya hay cupos abiertos o cuál ha sido el criterio de selección para las personas que van a participar? Si ustedes han dirigido a algunas instituciones o ha sido totalmente abiertos. El foro es cupo limitado. Tenemos una cita de unas 400 líderes nacionales y de América Latina, como te comentaba. Y para más información de cómo obtener entradas, pueden escribirnos a eventosrd.arroba.org. Pero hay cupos todavía. Claro que sí, por eso estamos aquí. Para que se integren y sean parte de este espacio y esta plataforma. Repitamos. Que el foro abre para todos. Repitamos nuevamente entonces la plataforma digital para que las personas puedan inscribirse y puedan asistir. Y todos estos foros son muy importantes porque adquirimos, amigas y amigos, nuevas herramientas para vivir en sociedades más inclusivas, de una mayor conciencia, que era el propósito de lo que estábamos hablando. Y yo creo que el trabajo que usted ha venido realizando es precisamente para destacar los ejemplos positivos que se pueden emular de personas que dentro de la sociedad, pues, juegan un rol, participan en diferentes sectores y logran tener algún tipo de éxito. Trabajando. Trabajando. Y además que mucha gente piensa que Forbes es una revista dirigida para hombres, para empresarios, pero no, estamos abiertos para destacar ese liderazgo femenino que está creciendo tanto, que está conquistando espacios que antes eran imprescindibles para las mujeres. Y por ejemplo, entre nuestras invitadas locales tenemos a Juana Barceló, que es la tío de la minera más grande del mundo, de Barri. Y vamos a tener también la participación de Mercedes Ramos, que es la presidenta ejecutiva de Mercedes Ramos. Y desde ya, desde las ocho de la mañana, y nuestras redes sociales también, para más información. Claro. Revista Forbes RD. Arroba Revista Forbes RD. En Facebook, Instagram y Twitter pueden encontrarnos. Y el tema de equidad siempre tiene que estar en la mesa. Y lo que más me ha llamado la atención es que van a incluir a los millennials, a ver cómo piensan, porque ellos piensan de una forma totalmente diferente a nosotros. Y ahora está pasando tantas cosas que ellos tienen una perspectiva del mundo y de la vida diferente que es importante tomarlos en cuenta. Y tengo una anécdota muy interesante. ¿Cuál? A ver. A propósito de los chicos, son adolescentes de 16, 17 años. Y es que hemos tenido una reunión previa con ellos para hablar un poco de la dinámica del COVID, que es lo que vamos a hacer allá. Y les preguntamos qué temas les gustaría tratar en el COVID, ¿verdad? Bueno, pues no sé, yo me he sorprendido con la naturaleza de discurso que tienen estos chicos, que entre los temas que me plantearon fue el comercio ilegal de armas. ¿Cómo? Sí. Y yo, o sea, que unos niños de muy alto nivel, ¿cómo afecta la situación de Siria y Palestina? Sí. Pero yo jamás imaginé que ese tipo de temas le iban a interesar, debatir aún. Si quieres uno, te presto el mío, que tiene 17 y siempre tiene una situación. Y con la propiedad que planteaban sus soluciones, ¿cómo podían, por ejemplo, había un chico, Tony Haleon, del colegio New Horizons, muy preocupado por la situación del medio ambiente, y planteándonos proyectos de cómo podíamos contribuir a un manejo sostenible en las acciones cotidianas, cada uno en su casa, cómo erradicar la necesidad de usar menos plástico. Los derechos de tercera generación, señores, ya en esta, en esta, ellos son milenials, son muchachos de esta generación. Y de la apertura que tienen, o sea, esa capacidad de debate tan amplia, o sea, que este foro de verdad, que va a tener muchas sorpresas. Pero los que no tengan 17, 18 años pueden participar también y pueden ya inscribirse. Sí, inscribirse, exacto. O sea, no tiene usted que tener esa edad, va a haber muchos milenials, lo cual es muy importante, pero también usted puede participar y solamente tiene que acudir a la plataforma de Forbes, como decía Felipe Mejía, para poder participar. ¿Tiene un costo esto? Tiene, es por invitación. Ah, perfecto. Entonces, por eso el cupo es limitado. Escriban ahí a ver si todavía de aquí a mañana, como este programa llega a tanta gente cuando viene. Ah, pues yo me, ya yo me voy a inscribir ahora. Claro que sí, ahora, ese es el momento. Y si no puede asistir, porque a veces tenemos un estilo de vida tan agitado, puede seguirnos vía streaming a través de nuestro canal de YouTube, ForbesRB. Va a estar siendo transmitido en vivo también en el evento por las redes. Bueno, pues ahí también, los que no tengamos oportunidad de participar, lo vamos a poder ver. Próximo jueves, Hotel Catalonia, 8.30 de la mañana, 2 de la tarde. Vamos a enviar a Elisa Carolina, la mire, en este programa, a que vaya. A sentidos empoderados, una alta dosis de primera mire. Y me imagino que, aunque sean mileniales, van a haber más chicas que chicos, porque son muchachos que están en escolaridad y las mujeres también. No, pero quiero destacar que no es que el foro sea milenial, sino que vamos a tener un panel por primera vez en el que vamos a integrar jóvenes, porque este año el tema es el encuentro de las generaciones. Muy bien. El encuentro de las generaciones. Yo los puedo entender todos. No soy milenial, soy generación X, pero tengo milenial. Pues madre de un milenial. Exactamente, o sea que lo entiendo todo. Mujer empoderada, todo. Mujer normal, tranquila, normal. Normal. Se lucha por sus derechos, pero normal. Normal, trabajadora. Gracias a Felicia Mea, de verdad, por haber compartido con nosotros esta iniciativa. Las felicitamos. Los felicitamos a todo el equipo de Forbes. De verdad, por la revista Forbes que está realizando un gran trabajo a la República Dominicana que le ha dado también una imagen femenina. Como tú decías, esto de Forbes estaba en el inconsciente, como la parte que resaltaba los valores de la producción económica a cargo de hombres y del éxito de los hombres. Sin embargo, las mujeres han ido ganando espacio y ustedes han tenido la sensatez de destacarlo. En equidad de género y además de que tienen una, ella es coeritora, una mujer. Exactamente. Mira, nosotros practicamos con el ejemplo. La oficina dominicana de Forbes, porque tenemos una publicación que eso es algo también muy destacado. O sea, no es que traemos a distribuir una Forbes que se produce fuera. Es que tenemos una Forbes que producimos desde aquí. Una firma de tanto prestigio, de liderazgo en cuanto a finanzas y negocios, la producimos aquí. Y la oficina, señores, seis mujeres. Seis mujeres. La oficina dominicana solo tiene seis mujeres. Bien, bien, caramba, muy bien. Sí te puede. Me gusta eso, sí te puede. Y nos llevamos bien, Farida. A pesar de que muchas personas piensan que tantas mujeres juntas, trabajando, pudiera haber conflicto, pues no. No, mira que hay tres chicas y somos de maravilla. ¿Verdad que sí? Aquí todo está delimitado. Rompiendo parámetros. Ahí está la jefa tranquila, bien. Yo sí, yo estoy aquí anotando todo. Gracias, Felicia Mejia, coeditora de Revista Forbes de la República Dominicana. Hacemos una muy breve pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otros temas también de mucho interés que queremos compartir con ustedes. No se mueren.